Conlinamos con todo el equipo de deportes, con la Unión Deportiva, con el equipo de deportes de la alcaldía, para que cada grupo de cada disciplina deportiva escogiera un grupo de personas de 15 dentro de lo que más necesitan. Fue una donación que nos llegó de Mercasit. Lo donó a través de la Dirección General de Aduanas, que preside Eduardo Sanlo Batón, Yayo, y ellos nos donaron esas cajas. Gracias por ver el video.